Música Si yo soy Youtube, fuera buen locutor de radio Jajaja Es lo mejor Me gustaría agarrar mi cuerpo Jajajaja Que buenido mmmmm que bonito Es que como Nano no esta acostumbrado a sentir nada duro Entonces como siente musculo duro por eso se emociona No, no creo. Hey, hermano, ahorita tengo a Wilbra, papá, ya lo prometido. Ay, qué le pongo. Lo prometido es deuda, papá. No, él no es, no te preocupes. Pero esperate que ya va a venir. Se está bañando, papá. Ahí está, eh. Bañándose. Ah, no, 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 no. Yo ahora voy a salir a la mesa. No, no. Ando todo. Ya te lavanta de aquello que le haces. No, nada, nada. ¿Ahorita anda con frijoles? Ay, qué chico. No, es que no hay agua. Saluda, tío, tu supo. Ven y a trabarle ahí a la presa. Pero es de enjuagar para Wilbra. No. No se baño. Váganle a Wilbra. Hasta el champú íntimo. No, de verdad no, no. Ahí está bañando para vos. Sí. No, de verdad no. Hasta el champú íntimo no. Es de compadre, man. Procido, feliz cumpleaños. Gracias. Hey, chile mexicano. Salud, chile. Hola, chile. Papacito. ¿Qué sientes, Camas, después de un donador súper fuerte que venga aquí a cobrar lo suyo? Mira, eh, sinceramente... Sinceramente yo me siento bien cubierto. ¿Cubierto? ¿Por qué? Por vos. ¡Diablo! Porque... Yo me siento bien cubierto. No, lo que pasa es que... Desde que se prometió que cuando él viniera íbamos a pagar, vos dijiste yo pago. A saber el periódico. Así que... No, 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 papá. Si él viene listo. Para aquí es real todo. Para decirte que te pasó la farmacia, dice. Jajaja. Trae un botecito así. ¿Para qué es eso? Pues aceite. Mantequilla de maní me iba a comprar. Es lubricante. Ah, le dije yo. Es aceite para los carros. No me dijo nada. No sabe para qué. Es aceite de coco. Quédate, compadre. Vamos a saludar. Es amigo de Wilber también, Nano. Y... Nano. Es amigo de Wilber, pero también es suscriptor. De años. Es amigo y es suscriptor. Ajá. Pero ahora es Wilber nada más. ¿Usted no? No, yo no tengo que cobrar. No, pero es que está con Marlon en la banda. No, pero no. No, si viera cómo estaba allá. Hasta le estaba dando pastelito en la boca. Giovanni, Vigil, muchas gracias. Tompelo. Fatima, gracias. Tompelo. Angie, gracias. Y que no haces en TikTok. Cómo no, papá, pero ahorita... Ah, a lo mejor yo les quiero informar a la gente. No, no, no. Lo que pasa es que aquí también hay que dejarle tiempo a la gente. Saludos, Nano, me dibujaste aquello, dice. Ah, Evelyn. Sí, ahí después le escribo ahí por WhatsApp, oiga. Lo que pasa es que ahora está andado. Para arriba y para abajo, el huevón. Dedé. El trabajador. El trabajador, cabal. El trabajador, cabal. Antonio, Miguel, gracias. Darle, muchas gracias. Eh... Jensin, Ayeli, guerra. Será esa la loca que ella es. ¿Quién es? Ya no se pone más riendo y no es que guerra. Jensin, Ayeli, guerra. Es que es guerra. Es guerrera. Es guerrera. Sandra M. Feliz cumpleaños al más jovencito y tierno. Está bajadora que ella. Miren, 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 miren. Eh... Sandra dice. Feliz cumpleaños al más jovencito y tierno. Manguito rico camarón. Dios le siga bendiciendo grandemente con mucha salud. Muchas gracias. Sí, verdad. Siendo sincero, la neta. Jonathan está más cuidado que ni yo. Que soy el más chico. Jensin. ¿Y quién? ¿Y quién? Y... Quiero ver. ¿Ahora cuántos años está cumpliendo? 18. 18. ¿18? Sí. ¿Pero vas a renovar el contrato? Sí, mira. Mira que no me vas a correr. Hasta corriendo. Sí, directo. Usted dijo 7.45. Claro. Hola, hola. 7.45. Sí, ya me va. La hora no ha cambiado. Qué olorazo anda. Hola, qué tal. Buenas noches. Es así un sol chapuítimo, mira. ¿Por qué? Quiero saludar a Wilber. Feliz cumpleaños, Don Johnny. Que Dios me le bendiga. Y que corriendo venía. Venías a ver a Wilber, eh. Se preparó para Wilber. Saludos! Feliz 15 camarito lindo, dice Elizabeth 53. No, ya no más 15 Elizabeth, lo siento mucho por mi, pero tengo que envejecer como todos los mortales. Así que ahora son 18, no son 15. 18 veces dobladas. 18 veces dobladas. Hola, porque esta acostumbrado a ver las dobladas. ¡Ah, diablo! Dime lo que anda pidiendo. El mexicano, llegó el hermano de Mnano, el Papi Chugar. ¡Ay, hermanito! Yo sabía que hay un cruzado en la familia. ¡Vaya dos, dice él! Sí, a mi primo, mi tío Armando, el otro. Vaya Armando, te abran. No, ya no, ya cambié de rumbo. Gracias, Fernando Josué. Feliz compañero Camarón, saludos. Conejo Alfonso, gracias. Uno no ve la luz clara. Gabriela, gracias. 18, por favor, del chileminicano. Claro que sí, Chile. 18, el chileminicano. Oye, esta, ¿quién hizo? Ya llegó el resentido de Marlon con Genrito, como que está enojado. No, ya nos hablamos, ya nos hablamos. Está bien enojado. Está bien enojado. Dos días nos enojamos. Pero, ¿a dónde dijeron eso? Ah, es un envío de TikTok. No hay gente. No hay gente. No hay gente que temiamos. A ver. Cama, ¿qué sientes este día? ¿Qué sientes este día? ¿Qué sientes, Cama? Yo sé, espérame, espérame. Voy a responder por usted. Ah, no, este día es como cualquier día que... No sé qué, o sea... Para mí es un día normal. Ya no puede. Está mal. Está mal. Me siento emocionado. ¡Eso! Quería escucharme, Cama! Como, como. Mira cómo. De su cumpleaños. Me siento emocionado, agradecido con Dios por un año más de vida. ¡Ay, Cama! ¡Cama! Y el lunes va a ir a sacar el lunes. ¡Cama! Y el lunes va a ir a sacar el lunes. ¡Cama! El lunes va a ir a sacar el lunes, pues. A las diez chiles mexicanos en la batalla, a las diez horas de El Salvador. O sea, hace falta dos horas con quince minutos. ¿Cama quiere que le diga algo así en serio? Ajá. Yo dije yo. Yo dije yo. Porque yo estaba ahí ocupado. Y me puso a ver. ¡Cállate, desgraciado! Me vas a poner bien o mal. Vaya. Entonces dije yo. Ah, don Johnny está cumpliendo años hoy. Dije yo. Entonces... ¿Ya le dieron la sorpresa? ¿Tengo que ir a darle aquello? No, diablo. No, Cama. Le dieron la sorpresa ahora. Sí, sí, sí. Ah, vaya. Entonces yo tenía algo que hacer y me dijeron. Mire, vaya aquí que su ex vieja está cumpliendo años. Su ex vieja está cumpliendo años. Su ex hombre iba a decir. No, diablo. 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 Gracias, Noemi. Muchísimas gracias. Entonces lo que yo digo es que ahora usted va a tener batalla hoy. Roxanita, gracias. Sí, ahora a las diez de la noche. A las diez de la noche. Llegando. Llegando. Tenemos que estar ahí tirando plomo. ¿Algún reto que tengan? Ah, sí, huevo y harina en el peor. No, es que no. Hoy es su cumpleaños, Camarón. Hoy no lo vamos a llenar de huevo. Pues eso dice que como es su cumpleaños, él va a hacer los retos por ustedes. Ah, oh, no. No es eso. Camarón, no. Que no le den paja. Que no le den paja. A usted ahora no lo llenamos de huevo. Llenamos mejor a este otro que está aquí de huevo, pero no a usted. No, no, no. El hombre todos los días le toca eso. Ya está aburrido. Sí. Cumpleaños, baby. Cumpleaños, baby. Felicidades, Don Johnny. Sin su permiso lo voy a abrazar. Yo le tengo los regalos aquí, Camarón. Yo le tengo los regalos aquí, Camarón. Todos los que quieran los sobrecitos es lo que más queremos aquí. Jajaja. 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 El guachara está funcionando, Camarón. Yo le iba a dar un regalo de sobre, fíjese, Don Johnny, pero no había antes. Jajaja. 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 Pero está bueno, aquí vamos a echar los regalos, Camarón. Jajaja. Para que damos todo. Para todos los integrantes, por favor, hagan la fila. Todos tienen que traer algo. Mira su foto en Instagram, dice, Chile. Vamos a ver. Ya tiene una paleta ya. Jajaja. El chile es temprano, puso eso. No, es que yo no, para que nos vamos a dar paz. Yo no soy de redes sociales, porque. Ajaja. El chile es el chile. Y un solo. Ahí está. Ahí está. No, aquí está. Ah, la historia. Me mandaron la captura a Chile, pero no sabía que lo había hecho. El 2018. Jajaja. O sea, ¿quién mandó la clara? Miren, miren, de casualidad, miren quién está detrás de la foto. Jajaja. Ahí va otra vez. Miren, 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 miren. Aquí me parejo ahí. Jajaja. Jajaja. Aquí está la barra. Aquí está la barra. Es que el día de ayer que... Pará la trompita, pará la trompita. Pará la trompita. A ver, a ver, a ver, a ver. Póngale. Ayer, ayer que... Pará la trompita. Pará la trompita. Jajaja. Está idéntico, idéntico. Hasta el aire le jala. El otro sería más feo. Ahí me parejo. Sí, es que desde ayer que me tomaron la captura esa. Todos me decían, es gilo, es gilo, es gilo. No, calmado, soy yo. Les decía. Sí, es para ese gilo. Sí, es para ese gilo. Y no es la que corrió. No, no. No, no. Cuando tenía 15 de don Johnny. 15 centímetros de oreja. Jajaja. Jajaja. Chuchito, vas a comer la comida. Y los bobios, los bobios. Ahí están. Ahí están. Las han pasado conmigo. Y es la casa de los regalos. Jajaja. Ahí está la casa de los regalos. Guau. Es el cumpleaños. Es el regalo. Estamos reconectando el regalo. Este. Miren lo que dice Bobby Alonso. Puro pipián hay ahí ahora. Pipián mayor. Pipián 2. Pipián... Pipián payaso. Pipián payaso. Pipián con pelo de minuto. Pipián con pelo destiñido. Pipián chico. Pipián orejón. Pipián viejo. Pipián mexicano. Pipián... Demasiado pipián. Y luego ya comenzamos. Es todo mujer. Y de ahí. Pipián con el cañero. Jajaja. Jajaja. Pero pipián mayor es ese. Porque inicio con su relación con usted. Jajaja. Jajaja. Ustedes tuvieron una relación. Acuérdense. Jajaja. 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 Ya está llegando toda mi plaga. Qué alegría verlo mi amor. Y feliz. Gracias. Nosotros nos alegramos de verlo. Dice Chile Medicano. Sáquense las sodas pues. Para celebrar. Jajaja. 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 Un tripo. Un tripo. Un tripo y todos estamos así. Jajaja. Un tripo y todos los ponemos aquí. Ustedes enfrente. Y nosotros todos atrás. No porque tiene. Mejor así. El que está hablando, ve. No. Porque van a venir los demás. Y van a marear. Pero es que así es. Besos al chile. discúlpeme 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 pero esta no la razón ok estoy así para agradecerlo super chas de personas y alex y muchas gracias mi nombre plaga en serio que no que no llevar un regalo a su patrón no sean tacaños con lo que está cambiando su vida este trabajo sabe por qué vinimos todos los hombres primerito porque pensamos que usted va a estar en aquella parte vaya siguiente no tenemos lo dice porque los que no vinieron porque se hicieron los mariachis de chile mexicano que pasó don héctor yo no le traje regalos pero con estar aquí hago mucho así que yo me refiero para que vean yo creo que es mejor el regalo pero que estoy aquí pues si me preguntaba que prefiero un regalo de boca la verdad la verdad me importa más la presencia de cada uno yo les tengo regalo yo les tengo regalo yo les tengo regalo no es broma mira eso sí son de su cara eso sí son de su cara eso no es broma no es broma es broma yo le doy Gracias, gracias, diablito, gracias. ¿De casualidad es el que estaba ahí? No, mételo ahí en el canal. No es mucho, pero es sincero. Es pollo ese, pero es compañero para el jovencito cabarón. Es todo el pollo. ¡Y lo que le faltan las piñatas, don Jurel! Saludos a todos los pipianes desde Hollywood, California. Este es Juari Sabadee. ¡Ay, saludo! Don Jani, sentémonos por Marley. El malo dijo, ¡ay, saludo! Aquí estamos bien. Es que todo siente bravo para ti. Justo, algo distinto. Sí me la hace, sí me la hace, pero está bien. Oswaldo López, que Paúl devuelva la peluca a Chistina. Gracias a Aura, gracias a Roxy Cruz, Bessy. Hola, saludos. ¿Qué pasó? Ya está listo para la batalla. Es el regalo. Ya está ahí, ya está. Hola. Ah, sí, es que así comenzamos con lo que estábamos, ¿no? Así está bien, así está bien. Ahora yo puedo leer los comentarios y usted está sentado. Julio Peña dice, Jonathan, feliz cumpleaños del 17 de julio. Espero que todas las buenas cosas alrededor de usted, todo durante el día. Muchas gracias, Julio Peña. Solo venir a tomar solas. Muy bien, todos, ¿cómo haces hoy? El cumpleañero primero. ¡Gracias! ¡Gracias, Chile! ¡Gracias! ¡Gracias, Chile! ¡Gracias, Chile! ¡Ah, sí, me encanta, Daniel! ¡Y tu regalo, Bessy! ¿Y tu regalo, Bessy? ¡Qué, chicas! ¡Oh, diablo! Los regalos se entregan en TikTok. ¿Qué? Los regalos se entregan en TikTok. Los regalos entregan en TikTok. No, porque los cumpleaños los regalos después se dan. No, en TikTok. ¡Hey, chile, hijo, estas fotos de la mona, ahorita estoy viendo! Sí, también. ¿No te acuerdas que la habéis pasado? No, mi no. No, mi no. ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver! Si la mona fuera caricatura fuera bonita. ¡Oh! ¿Cómo que es anime? ¿Pero es una aplicación usada para hacerlo así? A mí me hizo. Sí, a mí te lo me hizo. ¡Claro! Pero si la mona fuera caricatura sería bonita. Sí, porque la carita de la mona es bien finita como hace la naricita. Sí, es lo que va a hacer. Sí, no, la tecnología. ¡Qué guapa! Sí, mira, chivo. ¡Precio, amigo! ¡Haz eso! ¿Y esta vez quién supuestamente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La mona? ¿Quién? Ah, que no es la mona navideña. Esa otra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Don Johnny, concéntrese en los comentarios de la gente. Vieja, lo que pasa es que tengo un comentario. Vieja, mire, a usted también lo hizo como un príncipe, de verdad, yo lo vi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, amor! No, eso fue una imaginación. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que gustó el santo. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo había hecho como santo. ¡Ay, aquí están las villas! ¡Mire qué lindas! ¡Ah, no! ¡Millazo! ¡Ja, ja, ja, ja! Así se llamó como en vivo. ¿Vale si le pasó a usted el chile, hija? ¡Qué re quemada la hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, porque mire qué princesa más hermosa. ¡No, mi voz! 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 ¡Marilana! ¡Andana sí está enamorada! Está dolido porque se ve que ellos son las más hermosas y ellos no pueden ser hermosos. Tiene razón. Te está tirando. Te está tirando. ¡No, mi voz! ¡Yo te le estaba hablando papá! ¡Muy polvete! ¡Igual que chile! ¡Muy polvete! Y yo le estaba jugando. ¡Y yo le estaba jugando! Va a crear una machuosa nueva. ... ¡Uy este giro qué feo es la madre! De este vino a tener. vamos a probar el juego por la maricona por la maricona por la maricona si no oíste por chile vaya mi grande dice camarón acepta un baño con agua fría de mi parte para celebrar su 18 acepto todo chile mexicano bien bien un baño un baño de agua fría para celebrar su 18